El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró su compromiso de entregar toda la información relevante sobre el caso de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa y sostuvo que se ha proporcionado toda la información disponible. Ayer se tuvo una reunión con los padres, con los abogados, los padres de los muchachos desaparecidos, las madres, con los abogados, asesores y me había comprometido a entregar toda la información. Tenemos diferencias, ellos insisten de que el Ejército no está cooperando, que quiere que no se sepan los hechos, yo no estoy de acuerdo con eso, porque el Ejército ha entregado toda la información que tiene y ha ayudado. En el marco del noveno aniversario del caso Ayotzinapa, el presidente enfatizó las diferencias entre su gobierno y los anteriores, declarando que bajo su mandato no ha habido masacres, torturas ni persecución a ningún individuo. Si logramos que nos ayuden los que están detenidos o quienes están en libertad, podemos lograr lo más importante, encontrar a los muchachos. Porque ahora todo parece estar enfocado a culpar al Ejército de que no ha dado información, cuando lo que tenemos que tener como prioridad es encontrar a los muchachos. Informo para RTG Noticias, Alejandra Fierro.